Comenzamos marzo y el secretario de Economía, contador Gustavo Peretti, realiza una evaluación de la gestión correspondiente al 2012 y nos habla del presente año, que ya está en marcha y con importantes proyectos para la sociedad hernandense. Si bien ha sido un año complicado, se puede decir, en materia económica para toda la Argentina, ¿cómo podemos evaluar el 2012 en materia económica para lo que ha significado para esta gestión de gobierno, Gustavo? Mira, Silina, si bien en la municipalidad no se puede abstraer de lo que es la realidad económica de un país, porque estamos en un contexto que engloba a toda la sociedad, la municipalidad ha pasado un año, digamos, de ordenamiento, tratando de regularizar todo lo que son las finanzas, reduciendo deudas, tratando de cobrar la deuda de los contribuyentes y, bueno, un año en lo cual hubo una fuerte inversión en lo que es reparaciones de maquinarias, de tratar de que el parque automotor sea lo mejor posible, de nutrir al hospital de más profesionales, de más elementos para atención a la gente, de pagar buenos honorarios a los prestadores, de que sea una atención primaria de la salud lo más completa posible, y, bueno, en la medida de las posibilidades que fuimos teniendo en la municipalidad, poniéndole énfasis en la mejor prestación de los servicios para los vecinos. En esta nota, Peretti se refirió a la instancia judicial a la que han pasado los 20 deudores tributarios, cuyo monto asciende a un millón y medio de pesos por la deuda de tasas por servicio a la propiedad, agua y patentamiento, quienes fueron notificados en reiteradas oportunidades, mediante el estudio jurídico García Flores, Daer Asociados. En realidad, el objetivo de la municipalidad, ¿cuál es? El de premiar a los vecinos que cumplan y de castigar al vecino que no cumple. En esa temática, aparte de los juicios, primero se iniciaron con intimaciones que fueron de carácter, digamos, para que el contribuyente se acerque en dos oportunidades, se le llamó por teléfono y a la tercera oportunidad, la tercera o cuarta, sin tener, digamos, respuestas de los contribuyentes, se han iniciado la gestión y judicial. La idea de la municipalidad es que el contribuyente que cumpla, aparte de descuento, como fue la cuota 12 del 10% por el pago del contado, de hacer sorteos para que aquellos que estén al día tengan un beneficio extra, no solamente de electrodomésticos, también en oportunidades de festivales convocantes. El municipio se lo ha tratado de premiar con elementos, con entradas, festivales. Digamos que la municipalidad quiere que el contribuyente cumplidor tenga beneficios y que el contribuyente que no cumple sea castigado, no solamente económicamente, sino también por la ley, para que el vecino que cumple no se sienta perjudicado por el incumplimiento de los otros contribuyentes. No toda la deuda pertenece a vecinos de alta capacidad contributiva, pero bueno, aquellos vecinos que muestran capacidad contributiva, se les han iniciado en la primera tanda de acciones judiciales. Y así, viendo caso por caso, no vamos a mandar toda la deuda a la gestión judicial porque eso es una cosa imposible, no habría juzgado que lo acepten. Pero en la medida que los vecinos van a tener capacidad contributiva y vayan incumpliendo con sus obligaciones, se les va a ir iniciando las acciones judiciales correspondientes. El contador calificó a la gestión de cobranza como positiva, ya que según su evaluación, ha disminuido la deuda tributaria de los vecinos para con la municipalidad en relación a otros años. Aunque reconoció que hay que empezar a trabajar en la cultura tributaria desde los jóvenes que van al secundario, para que cuando les llegue el momento, entiendan cómo funciona el sistema. Este año, del año 2012, después de muchos años, se da que la municipalidad bajó su deuda, la estupe deuda, respecto de años anteriores, teniendo en cuenta también que por el efecto de la inflación han ido sufriendo aumento las tasas y contribuciones. Es decir, que habiendo aumentado el valor de las tasas y contribuciones, disminuyó la deuda, lo cual habla de una gestión de cobranza positiva. Si bien falta mucho, porque esto recién se inicia, la gente rehace a pagar, falta una cultura tributaria muy grande, en donde, sin lugar a dudas, hay que comenzar desde los chicos, desde la edad educativa, desde la escuela secundaria, a formar la idea de que el Estado cumple sus funciones a través de su capacidad de generar recursos a través de las recaudaciones tributarias. De que no existe Estado sin recaudación, porque si no, sería imposible cumplir con los servicios que pide la gente. A mayor recaudación y con una buena administración, mayores son los servicios que se pueden prestar. Por eso es imprescindible que desde la formación de los jóvenes de nuestra ciudad, vayamos inculcándole la idea de que el Estado es la que financia todos los servicios básicos necesarios para su mejor desarrollo. Estamos hablando de salud, de educación, de limpieza, de todo lo que hace a un mejor proveniente de las generaciones futuras. En tanto, el contador anunció que en febrero, primer mes en que se ha cobrado la sobretasa de industria y comercio, se ha recaudado una cifra que supere los 50.000 pesos, lo que se irá destinando a la construcción de viviendas sociales, tal como se expresa en el presupuesto 2013. La proyección nuestra habla de que, por lo menos en los primeros meses, el primer mes de febrero, que fue la alargada de esta sobretasa, hemos recaudado por encima de los 50.000 pesos. Si la proyección se mantiene, creo que hay meses en los que puede llegar a aumentar algo más, debemos estar superando los 600.000 pesos en el año, lo cual, si tenemos pensado hacer viviendas de alrededor de 50, 55 metros cuadrados, con un costo que estaría entre los 100.000 y los 120.000 pesos el valor de construcción de cada unidad de viviendas, tendríamos que andar entre las 5 y las 6 viviendas en el año, que sabemos que no cubre toda la necesidad de vivienda de la población, pero por lo menos es un variativo, y que si Dios quiere, la provincia, como se dice, están por hacer también planes de vivienda, el conjunto de planes de vivienda, tanto en el municipio como en el provincia, que ojalá también se diera del Estado Nacional, y pariando todas las necesidades que en este sentido tiene la población, que sabemos que es mucha, que es difícil de cubrir, pero bueno, por lo menos el del Estado Municipal, vamos poniendo nuestro granito de arena para que esto se vea, por lo menos, cubierto en par. En relación a la obra de subnivel, que unirá a Barrio Belgrano con el resto de la ciudad, Peretti habló de las variaciones del costo derivados de la inflación que afecta a toda Argentina. Mira, la obra en un principio estaba evaluada alrededor de los 4 millones de pesos, lógicamente que la inflación va haciendo variar toda esa evaluación de la obra, que en nuestro entender debería andar por lo menos los 5 millones de pesos hoy en día, y que bueno, lo vamos a ir realizando según lo que nos dice el gobernador de la provincia, en el término de este año. En realidad lo que nos falta son temas, digamos, de papelería, con el nuevo centro argentino, y que en el primer semestre de este año debería estar comenzando en la brevedad para que, si Dios quiere, a finales de este año, a principios del año que viene, a medida del año que viene, ya estar terminando con una obra que no es tan lerda tampoco, sino muy bien costosa. Además, el secretario de Economía habló de la realización de las lagunas para la obra de cloacas, también previsto en el presupuesto del corriente año. Ese es un proyecto que viene de año, una necesidad de la población. En una primera etapa está la negociación con los dueños de los predios impundantes a la actual laguna. Hay una ordenanza para expropiar ese sector y estamos negociando con los dueños. La idea es que en estos meses se esté adquiriendo el terreno y comenzando en lo que es la realización de las lagunas, a través de los fondos permanentes de obra que tiene el gobierno de la provincia. Y de ahí en adelante, en función de los recursos, ir avanzando, lo cual depende también del tema presupuestario, pero en ese sentido estamos trabajando.